¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Como últimamente se está dando el caso en el canal de Youtube, pues estamos jugando mucho a este juego ¡Hola Saiyans! Perdonad que os moleste, antes de comenzar el vídeo me gustaría deciros ¿Quieres verme jugar al Dragon Ball Legends y preguntarme cualquier cosa? Ahora puedes hacerlo a través de mis directos de Twitch, lo tenéis en la descripción donde pone Directos Dragon Ball, ahí te puedes crear una cuenta, seguirme Y es muy fácil, además que me puedes seguir de forma gratuita Por las noches solemos estar en directo y aprendemos todos juntos sobre este videojuego No obstante, os voy a dejar todas las guías en el canal para que aprendáis y para que disfrutéis más del juego Y nada chicos, nos vemos en Twitch y os dejo con el vídeo Y la verdad es que mucha gente en el canal de Twitch nos sigue y nos pregunta Que no sabe como jugar al Dragon Ball Legends en el móvil Entonces he decidido realizar esta serie para poder explicar a la gente los conceptos básicos de este juego Así que este vídeo va a ser un poquito largo Va a ser un poquito largo, pero creo que lo básico del juego lo vais a entender Lo voy a meter en una lista de reproducción y en la descripción vais a tener los minutos Bueno, voy a intentar poneros los minutos exactos a ver si me sale de lo que son ciertos puntos del videojuego Bien, que sepáis que este móvil, este juego obviamente, es un juego que es gratuito No está en todo el mundo, pero en casi todos los países se puede descargar Tanto para iPhone como para iOS Eso lo primero y lo más principal Es un juego de batallas PvP, pero que también tiene eventos y contenido de historia Para aquellos que no se familiaricen mucho con el PvP Quiero repetir que no me ha pagado nadie nada por hacer esto Y es muy importante porque ahora voy a realizar más vídeos cooperativos y vídeos de cosas bastante épicas Y necesito que aprendáis los conceptos del Legends Así que esto os puede servir a la gente nueva para manejaros Sobre todo los que no tenéis mucho conocimiento de inglés O los que directamente estáis súper perdidos en el Dragon Ball Legends Es necesaria esta guía para principiantes, ¿vale? Bien, cuando iniciamos el juego nos encontramos esto La carta que va a salir en el juego es el primer personaje que tengamos en el equipo ¿Vale? Como veis tenemos aquí un menú de historia Que ya hablaremos más adelante que es el evento y el PvP Para entrar dentro del menú del juego Bueno, arriba tenemos los regalos, las recompensas Para manejaros en el juego siempre le tenéis que dar al botón azul de menú ¿Vale? Aquí tenemos las news, que son las noticias Scan, para escanear batallas cooperativas o lo que sea Status, que es básicamente el nombre del jugador El ID del jugador, el estilo de cartas que queréis poner Los títulos Voy a explicar lo básico para que os podáis mover No todo, ¿vale? Aquí tenemos la exchange shop, que es la tienda Donde mediante eventos conseguimos medallas Y podemos canjear estas medallas por objetos ¿Vale? Luego nos iríamos a friends Aquí tenemos una lista de amigos donde nos podemos agregar Hay un límite de amigos, por tanto Esta es la lista de amigos, ¿vale? Volveríamos al menú Tenemos el customize, que es para customizar a nuestro personaje Que creó Akira Toriyama Charlotte, ¿vale? Yo la tengo con la ropa del evento este que ha salido del día de Goku Y luego tendríamos pues los ítems Que son los objetos Y luego tendríamos los regalos Cuando el centro de regalos nos regala un regalo Viene aquí a este apartado Y luego tendríamos otro, configuraciones y demás Lo más importante y en lo que nos vamos a centrar Son los cuadraditos amarillos, ¿vale? Vamos a empezar por lo que es la adventure, ¿vale? ¿Qué es una adventure? Como veis yo tengo una Que en rojito pone que va a tardar 44 minutos Las aventuras son una serie de misiones Que podemos enviar a nuestros jugadores A obtener recompensas, ¿vale? Esta aventura de color amarilla y verde Indica que nos van a traer orbes verdes Para mejorar personajes de carta de color verde, ¿vale? Más adelante tranquilos que sabéis lo que son los colores y los bonus Como veis tengo cartas y personajes Tengo a un one kit amarillo, un piccolo verde Un vegetalila, un Goku azul Pues el color de la carta es el bonus, ¿vale? El color de la carta hace un bonus frente a otro enemigo Esas cartas de colores Para potenciarte y subirte Ya lo verás más adelante Necesitas unos orbes Esos orbes se pueden conseguir aquí En las aventuras Yo siempre recomiendo Farmear cartitas de aventuras Y ponerlo en las aventuras Algunas tardan una hora Algunas tardan siete Algunas salen especiales en algún evento que ponga Bandai O lo que sea Yo ya tengo mis aventuras puestas Por tanto, de esto trata las aventuras De farmear y conseguir objetos Enviar a los personajes Más que nada conseguir objetos, ¿no? Eventos Eventos son precisamente Aquellas misiones o aquellos eventos Que sirven para O adquirir las cartas para las aventuras O adquirir, por ejemplo, personajes Aquí tenemos los eventos recomendados Los que nos recomienda el juego Por ejemplo, el de Goku Black Recomendaría que lo hicieseis Son temporales algunos Si lo hacéis Vais a obtener Al hacerlo todo Con el challenge Vais a obtener Unas mil Cronocristals ¿Vale? Tenéis el evento de Space Ultra Rush Tenéis el evento Del día de Goku Que quedan 15 días Tenéis el del camino de la serpiente Que quedan 5 días Y tenéis el evento de Kakarot Que aquí Os van a regalar un personaje Gratuito, ¿vale? Que es Kakarot Y lo vais a poder subir Pero eso ya lo hablaremos Más en materia ¿Vale? Luego Tenemos los eventos De upgrade De mejora Que, por ejemplo En este evento Let's Fight De Goku Vamos a conseguir Subir la amistad Con los personajes En este Vamos a conseguir equipamiento En este Vamos a conseguir experiencia En este Vamos a conseguir cenis Y aquí Es lo que os digo Aquí tenéis ya Los iconos ¿Vale? Los bonus Los objetos Para mejorar los personajes ¿Vale? Aquí se consiguen los objetos Para mejorar los personajes En los eventos Ya sabemos que son las aventuras Y ya sabemos que son los eventos Historia La historia es muy fácil Es la trama principal Aquí en la trama principal Vamos teniendo partes de historias Desbloqueamos al personaje Del Dragon Ball Legends Que es Charlotte Y vamos completando retos Desafíos Y vamos ganando cristales Que están arriba a la derecha Son ¿Veis donde estoy pulsando ahora, no? Donde estoy pulsando Pues esos son los cristales ¿Vale? Cabe decir Que este juego se basa En un juego Por energía Lo que quiere decir Que la barrita Que estáis viendo Donde pulso Arriba de energía Son los slots Que tenemos Para realizar aventuras Se van regenerando Poquito a poco Podéis utilizar tickets Para regenerarlo Pero Cuando se acaba esa energía Ya no podéis hacer más misiones Tenéis que esperar A que se vaya recargando ¿Vale? Hay objetos y consumibles Para dar más energía Y para dar menos ¿Vale? Ya sabéis lo que es las adventures Donde podemos enviar A conseguir objetos Y material Para mejorar los personajes Donde podemos enviar A nuestros Saiyans O nuestros personajes Los eventos Para conseguir objetos Por nosotros Realizando combates Y realizando desafíos Y la historia Tenemos el apartado De Train Como veis Algunos cuadraditos Están con una marca amarilla Y roja Eso significa Que hay un evento Puede ser de experiencia Te pueden regalar algo ¿Vale? Aquí tenemos el Training Gracias a estos objetos Podemos realizar Diferentes entrenamientos Y mejorar el nivel De nuestros personajes Por ejemplo Yo voy a entrenar A este Radich Por ejemplo Pues va a subir Radich A un nivel Bastante decente Tenemos el entrenamiento Este entrenamiento Que es bastante Épico también Donde podemos enviar Un personaje Y nos sube Directamente Al nivel ¿Habéis visto? 2.678 Los personajes El nivel máximo De los personajes Es 10.000 Tenemos más entrenamientos Por ejemplo Este Freezer Le podemos enviar un support Y me va a subir Al 1.700 Y nosotros vamos enviando Personajes a entrenar Y cuando acabe el tiempo Habrán entrenado Y habrán subido De nivel ¿Vale? Tenemos el cooperativo Esta es tal vez Una de las funciones Más modernas Que han añadido En Dragon Ball Legends El cooperativo consta De tres misiones Básica Intermedia Y avanzada Donde esta noche Veréis un vídeo Si me da tiempo Y donde Podemos jugar Con nuestros amigos ¿Vale? Esta misión cooperativa Es para jugar Dos personas ¿Vale? Podéis encontrar La partida O podéis Directamente Jugar con algún amigo Vuestro Que tengáis en la lista De amigos Luego No hay mucho Que hablar Sobre el PvP Pero el PvP Pues es Lo que os comento El PvP Jugar contra otra gente Mostrar los personajes Y jugar contra otras personas Tenemos el modo casual Y el modo rating El modo rating Es para subir En clasificatoria Quiero que os quede claro Todo ¿Vale chicos? Es una explicación básica Para que sepáis más o menos Lo que tenéis que hacer Yo voy a hacer tutoriales De todo Aunque la gente lo sepa ¿Vale? Aquí tenemos los Digamos Rankings Del top 1000 Que están bastante bien ¿Vale? Y Ahora Vamos a irnos a Guild Esto es una de las cosas También recientes ¿Vale? Del Dragon Ball Legends Aquí tenemos las hermandades Las hermandades sirven Para completar desafíos Retos Y ir desbloqueando Objetos Que está bastante bien Por ejemplo Yo tengo una misión De hermandad Esta hermandad es nuestra Es la Saiyan Corporation Tenéis para uniros El link Arriba del directo Donde pone Wild En amarillo ¿Vale? Y poco que adquirir En la hermandad Yo normalmente Suelo echar a los personajes Sin compromiso Suelo eliminar A la gente Que lleva más de dos días Sin entrar Como veis Esto es mi equipo Aquí está la gente Aquí estoy yo La gente va colaborando Completando retos Y desafíos Mira aquí tenemos a Pablo Que lamentablemente En este vídeo Va a tener que salir Va a haber un hueco Para la hermandad Y vamos completando desafíos Pues de la hermandad Y demás Y la hermandad Va subiendo de rango ¿Vale? Que es importante Luego tenemos las misiones El apartado de misiones Creo que es algo Creo que es lo más Lo más esencial del juego Estas misiones Son logros Y por completar estos logros Yo por ejemplo Tengo los Los dialys Que son Los logros diarios Que desbloquean Todos los días A las 7 de la mañana Al completar los logros Nos dan una serie De objetos Nos dan tickets Nos dan experiencia Y nos dan Cronocristals ¿Vale? Tenemos los desafíos Dialys Los desafíos De eventos Que es importante Completarlos Por ejemplo Aquí me han dado 10 cronocristals ¿Vale? Y los desafíos De Z-Missions Que son desafíos Pues que se pueden Completar en el cooperativo Completando la historia Digamos que son logros Y nos dan recompensas Por esos logros No hay nada más Que explicar aquí Porque es bastante sencillo ¿Vale? Luego tenemos Los Characters Los Characters Esto es Aquí me voy a explicar Me voy a expresar Un poquito bien Esto es el hueco Reservado para los Personajes que nosotros Obtenemos Que nosotros conseguimos Aquí arriba Tenemos el equipo Que nosotros nos formamos Yo por ejemplo Tengo ya un equipo De PvP Que ya enseñaré Tengo un equipo De farmeo Del evento de Goku Que es este de aquí Donde tengo a mi Kakarot Que es gratuito Que es de un evento especial Del Dragon Ball Z Kakarot Y donde lo estoy farmeando A 14 estrellas Las estrellas son El nivel del personaje Digamos el poder del personaje Contra más estrellas Más poderoso es el personaje Independientemente De que esté al nivel máximo Una vez llegamos Al nivel 5000 El personaje La fuerza del personaje Se caracteriza Por los objetos Que le puedas dar O por las estrellas ¿Vale? Tenemos el Party Formation Que es para crear tu equipo ¿Vale? Y saldrá aquí arriba Tenemos el Soulbost Cada personaje El Soulbost es Digásemos La potenciación del personaje Cada personaje Tiene unas ranuras Como estáis viendo ¿Vale? El número 1 El 2 El 3 Y así Hasta el 7 ¿Vale? Yo esto lo tengo Soulbosteado al máximo ¿Vale? Tenéis que soulbostearlo Tenéis que conseguir Orbes de colores En los eventos Y mejorarlo al máximo Así el personaje Quita el máximo daño posible ¿Vale? Para esto sirve Soulbost Veréis que tengo personajes Que no están acabados De soulbostear Este Por ejemplo Le doy auto select Me va a colocar Todos los objetos Que yo tenga Y lo va a subir Al 100 ¿Veis? Y lo vamos mejorando Eso es para mejorar Nuestros personajes ¿Vale? Luego tenemos el Equipment Que es para poner Digásemos Objetos a los personajes Se pueden Esos objetos Eh Se pueden mejorar Por ejemplo Yo voy a mejorar este objeto Pues mejorado ¿Veis? Voy a mejorar este objeto Pues mejorado ¿Lo veis? Aquí vamos mejorando Nuestros objetos Y esos objetos Pueden ser utilizados Con personajes Para que quiten más ¿Vale? Y luego tenemos La Character List Esta es la lista De los personajes Que tenemos nosotros Actualmente ¿Vale? No tengo personajes Muy Muy buenos ¿Vale? Algunos buenillo Pero como he estado Mucho tiempo sin jugar Y sin estudiar este juego Pues bueno Ahora que me he puesto Estoy mejorando un poquito Los personajes Dándole un poco más De virilla al juego Y demás Está muy muy guapo Esto ¿Vale? Dentro de esos personajes Podemos encontrarnos Los Sparking Que son Los Top Los SP Los Extreme Que serían el rango más bajo Y luego el Hero Que sería el rango básico ¿Vale? Dentro de los Sparkings Podríamos llegar a encontrarnos Personajes LF Que son Los personajes Que tienen un final legendario Como veis aquí Legends Unlimited Dentro de estas cartas Podemos Por ejemplo Deslizar el dedo hacia abajo Y vais a ver Que la carta ¿Vale? Va a sufrir Un evento Y aquí vemos El estatus de la carta Realmente Es increíble ver esto Es realmente Brutal A mi me encanta Ver estas escenas Porque son realmente increíbles Y creo Que os pueden llegar a gustar Es brutal Esto que estamos viendo aquí En el Dragon Ball Legends Es brutal Entonces Esto sería una parte De lo que son las cartas Todas las cartas Tienen un arte Están muy bonitas Y después de carácteres Nos iríamos A la Shop La Shop es la tienda Aquí podéis combinar Dinero Y obtener cristales Para obtener personajes ¿Vale? Nada más que explicar en la tienda Obviamente es súper fácil Ahora tendréis los Summons Los Summons Es lo más importante del juego Es el pie del juego Los Summons Son paquetes Donde por ciertos cristales Podemos conseguir Personajes Aquí por ejemplo En el Happy Weekend Podemos conseguir Por 100 cristales Podríamos conseguir Un personaje Sparking Nos puede salir un Stream Que sería más bajo Que el Sparking Hemos dicho O un Hero Depende ¿Vale? Aquí tenemos varios Summons Este Summon Por cada Step Como veis De Kefla Y Goten Nosotros tenemos Esos tres personajes Ya Por cada Step Nos dan algunos beneficios Por ejemplo En el Step 5 Me voy a gastar Mil medallas Pero nos van a dar Un Ticket Cuando tengamos Cinco Tickets Podremos tirar Un Sparking Garantizado Como pone aquí Y nos puede tocar El que sea Yo recomiendo ahora No gastar los cristales Porque va a venir El aniversario Y yo gastaría Los cristales En el aniversario Por si sale Vegetto Blue Perdón Gogeta Blue Goku Ultra Instinto Y demás Me guardaría los cristales Pero allá vosotros Entonces aquí tenemos El Vegetta Con el Legendary Finish Tenemos el Goku Black Y el Goku Black Rose Tenemos muchos Summons Luego tenemos Summons Que gracias a hacer las diarias Como por ejemplo esto Nos puede tocar Algo bastante Bastante decente ¿Vale? Y finalmente Esto es la guía básica Que os quería explicar En el Dragon Ball Legends Ya sabéis Dónde están las aventuras Y para qué sirven Los eventos La historia El entrenamiento El cooperativo El PvP La hermandad Las misiones Los personajes La tienda Y los Summons En el siguiente tutorial De esta lista de reproducción Intentaré enseñaros Cómo bostear los personajes Cómo hacer solbost A los personajes Y todo eso Durante este trayecto Y esta nueva aventura Veréis vídeos Cooperativos con amigos Summons cooperativos Y cositas que creo que Os pueden gustar Ahora Como demostración Os voy a hacer Yo estoy farmeando Al Goku Kakarot Os voy a hacer Una misión aquí Yo voy a ir con mi Goku Kakarot Porque Goku Kakarot Es el personaje Que estoy subiendo Con 7 Con 14 Estrellas Cuando consigamos Las 7 primeras Empezarán a contar Las otras Que son las rojitas Que estáis viendo ahí Como es un personaje Que lo tengo a nivel 5.000 Y voy a aprovechar A Goku Tenemos el primer objeto De Goku Para hacer el solbost Algunos personajes De evento Para hacer el solbost No basta con Conseguir objetos Orbes rojos Sino que necesitáis Algunos objetos especiales Nos han dado pescaditos Que eso se cambia en la tienda Por otro tipo de objetos Y nos han dado Lo más importante Las Z-Powers Las Z-Powers de Goku Sirve para subirlo De estrellas ¿Vale? Una vez adquirido Estos objetos Yo ya he terminado Con este evento Y me pondré a farmear Las estrellas de Goku ¿Vale? Para eso Utilizo los Skype Tickets Eso es algo Que ya iréis aprendiendo En el directo Y Me acabo de De borrar Toda la energía Pero Pero ¿Vale? He conseguido objetos ¿Vale? Que es lo que vamos haciendo Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo A mi me ha encantado Realizarlo para vosotros Esto es para que La gente que no sabe jugar Tenga un poco De conocimientos básicos Poco a poco Iremos subiendo Cómo hacer ciertas cosas En el Legends Me lo paso muy bien Grabando esto Así que nada Saiyans Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo De Kakarot Xenoverse O Legends Hasta la próxima Saiyans Chao chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!